Ok, atentos todos, activen sus sentidos, que ya terminó la espera, con ustedes, la presión en sonido soundcard, oígase bien, es el travieso de Guayana, Car Audio. Estoy de suplicarte, que vuelvas conmigo, una vez más, toda mi paciencia se ha agotado, pero ahora más, te sigo amando, siento las caricias de tus manos, y el beso más dulce, de tus labios, soy ave que vuela, sin burrumbófico, muy desesperado, buscando su nido, haz como la veja, que busca la flor, ven, dame tu amor. ¿Qué voy a hacer, al despertar, cada mañana? Si no estás tú, no sé vivir, soy un don, nada. Siento tu voz, tu piel amor, que me rejaba, abre el corazón, déjame entrar, quiero ser de ti. El travieso de Guayana Yo te pido mi amor, que a mi lado te quedes, yo prometo cuidarte, yo prometo quererte, ser tu ángel guardián en las buenas y malas, quédate un poco más, aún no te vayas. Toma mi corazón, haz con él lo que quieras, toma mi alma también, cuando la tuya te duela, usa mi piel si el calor te hace falta en las noches, pero por Dios amor, no me abandones. Una mujer como tú, necesita sin duda, quitarse para siempre su atadura, una mujer como tú necesita de alguien, de alguien como yo que sepa amarle, y darle mucho amor, darle mucho amor. No, nunca nadie me argumenta, nadie tiene una respuesta, ni siquiera una explicación. No, porque todo tan callado, es que acaso te has marcado, todos huyen de esta situación. Tengo que buscar la razón de tu silencio, tengo que luchar y afrontar este momento, ya no puedo más, o te encuentro, o estalló como un volcán. Voy a romper esta rutina, la que me ahoga día tras día, ahora verán de cuánto soy capaz, como un volcán. Voy a acabar con lo que sea, escupiré lo que me quema, o te tengo, o estalló como un volcán. He vuelto, me dices tan fácil, simplemente vuelves a buscarme, porque esperas hallarme nuevamente a tu alcance, sin reclamos y sin condiciones. Solo cuenta lo que de mí quieres, y muy poco lo que de ti espero. Para hacerte sincero, tu regreso no es bueno, hace rato te has venido a menos. Diseñador gráfico, Luis Mario García ¿Cómo puedes regresar y cómo sin nada? Has olvidado pronto lo mucho que te esperé Y nada, y nada Soy lo que has hecho de mí, no me vas a convencer Si no puedo negar lo mucho que te amé, siento mucho que no pueda ser esta vez Siento mucho mi amor, pero entiende que no puedo corresponder A ese amor que todavía me hice sentir, ya no hay nada que pueda ofrecerle de mí Porque en nada quedo, y ahora tan solo soy lo que has hecho de mí El travieso de Guayana Siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Fuiste la dueña de mi gran pasión mujer Recuerdo los momentos que pasamos Vivimos el calor de aquellos días Conservo de tus labios el sabor a miel Inexplicablemente se esfumó Tal vez llegó el hastío y lo acabó Como llegó nuestro amor Se desapareció Se desapareció Y solo quedan escóndoros Se desapareció Y solo quedan escóndoros No te quedan en mi amor Escóndoros Fuiste la dueña de mi gran pasión Y no entiendo por qué Nuestro castillo de amor se derrumbó Que queda de este amor Escóndoros Y no cumplimos aquella promesa Que una vez juntos hicimos Delante del altar de Dios Que queda de este amor Escóndoros Nunca pensé que fuera a terminar así Cada uno en su camino Cada cual con su destino Que queda de este amor Escóndoros Si todo era midillo Si todo era pasión Ahora yo solo veo Cenizas de este amor Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo pasión Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Ni un ferro pera que les quema Darle un sitio como compañera Star Music Y ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le dé fuerza a ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú irías para ti Yo solo vivo para ella Pues quiero que sea feliz Nuestro audio Solo se compara con lo máximo Te llamo mi amor Porque creo que llegaré tarde Prepara tu cena si quieres Yo luego lo haré Espero una cita importante Las cosas de siempre Te dejo, tengo que colgarte Adiós, cuídate Vuelvo otra vez La rutina De amar a dos mujeres Mintiéndole a una y a otra Para ser feliz Tratando de no coincidir En los mismos rincones Para no herirlas más Les tengo que decir Otra mentira más Que manchará mi boca Otra mentira más Que cuando entre mi ropa No lo puedo evitar Las amo como locos Y les tengo que inventar Otra mentira más Que manchará mi boca Otra mentira más Que cuando entre mi ropa Aunque esté bien o mal Yo seguiré fingiendo Otra mentira más DJ Luxo Como te hago entender Que a nadie extraño más Que nada me hace falta Más que tu presencia El travieso De Guayana Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño más Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasa sin ti Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender Que se me rompe el alma Y no puedo evitarlo Cuando tú te marchas Cuando no sé de ti Como te hago entender Que es más fuerte que yo Que no quise de ti Enamorarme Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender El travieso De Guayana Caraudio Nunca imaginé Que el amor Podría morir Si hay una razón De vivir Siento que te extraño El sabor amargo Dejó Tu boca en mi piel Besos que me hicieron Hombre Y hoy me están ahogando Dejaste mi cuerpo Marcado Y fui tonto a creer El mundo El mundo miraba Tus pies Sin engaños Yo sé que con el tiempo de ti Me voy a olvidar Y mal recuerdo serán Un fracaso Beso por beso Beso por beso Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Sueño por sueño Cariño puro fui Mi niño puro fui Mi niño Tú mi traición Me estoy poniendo Me estoy poniendo de repente Desde que De repente DJ Luxo Tuvimos una conexión Sexual Sorprendente La noche se nos puso a cien Soñar que funcionamos bien Lo cierto es que yo me colgué Desde ti Para siempre Me gustaría a mí saber ¿Por qué planeta eres Mujer? Lo nuestro fue Polvo de estrellas Una conmoción Entre una diosa Y un mortal Lo nuestro fue Telepatía Solo tuya y mía Un lenguaje personal Y desde entonces Pienso en ti Tú me has dejado Huellar Y desde entonces Pienso en ti En ti Polvo de estrellas Diseñador gráfico Luis Mario García Yo no sé qué va a pasar Cuando sepas la verdad Cuando sientas que a tu lado Ya no puedo continuar Se negó mi corazón A quererte igual que ayer Y no sé cómo decirte Y ahora tengo otra mujer Y ahora tengo otra mujer Con ella todo vuelve a renacer Con ella todo es nuevo para mí La vida es diferente Sin su amor Yo no podré vivir Con ella siento ganas De soñar Con ella ya no puedo Ser de ti Con ella tengo ganas De volver A hacer lo que antes fui DJ Luxor Mezclando para El travieso De Guayana Caraudio No Este juego se acabó No me llames por favor Tú ya sabes la razón Yo solo puedo Darte amor Solo soy un soñador Te quiere más que nadie Sin embargo junto a él Como una reina Siempre vas a estar La señora de tantas riquezas De tristezas y de soledad Por eso tú no me cambias a mí Prefieres vivir junto a él A pesar que no le amas Porque tienes lo que quieres Y el amor me lo compras a mí Cuando quieres sentir El calor de esta piel Que si te quema Como fuego entre tus venas Que el amor me lo compras a mí Star Music Después de luchar tanto tiempo Por ganarme tu amor Después de entregarte mi cuerpo Mi alma y mi corazón Al fin acepto que fallé Y que por mucho que luché Y que por siempre mía No lo logré Despierto me llega el instante Tu recuerdo mujer Y solo me dan dos buenos días La soledad y el ayer Y me parece mentira Que lo nuestro haya terminado Después de tanto tiempo Hoy fracasamos Y en cada instante Estás en mi mente Voy de la mano Como un pasado hecho presente Con un vacío Que se ha hecho mi confidente Que solo me habla de ti Que solo me habla de ti Producciones Gustavo Music Con El travieso De Guayana Caraudio Ya sé que estás cansada Pero tenemos que hablar La semana pasada Nos íbamos a atrasar Pero no sé por qué De pronto te pusiste mal Tuvimos que salir Corriendo rumbo al hospital Deja de llorar mi amor Y dime la verdad Me dice el doctor Que tú tienes Es algo normal Que solo fue un mareo Que se pudo controlar No tengas miedo Y dime de una vez Lo que te pasa Que ya no aguanto más Este misterio Que me atrapa Pido por Dios Que nada malo Te pasará Ya me enteré Que aquel tipo Era un hombre casado Que se alejó de ti Como una estrella fugaz Porque no pudo expresar Tu oscuro sentimiento Solo dolor y traición Te supo dar Que barbaridad DJ Luxo Solo pensar Cuando estás en mis brazos Quiero amarrarte a mí Y no entiendo Y no entiendo Cómo puedes estar Estar sin mí Yo quiero estar contigo No sé por qué Dime por qué Ya, ya No puedo más Ya me es imposible Soportar Otro día más Sin verte Ven, dame una razón Que hay algo que no tiene solución Otro día más Sin verte El travieso De Guayana Caraudio Suena bien Y pegaduro Imagínate Imagínate Que mis manos son Barcos de papel Recorriéndote Imagínate Que tu piel es Mare Te navegaré Amor mío Quiero recorrer Tu cuerpo Con mis manos Y mis labios Voy a naufragar En la tempestad De tu vientre Y de tus brazos El travieso De Guayana Caraudio El amor Tú me enseñaste Mil fantasías Alejaste Alejaste Mi temor Me enseñaste Que las cosas buenas Las superan Lo mejor No hay que fingir El amor Se refleja Se refleja Así espontáneo Olvidando Tristezas Y agravios Del tiempo Con este Precioso acuerdo Tienes Más Tienes Tienes Lasi ni siquiera el agua que bebo para calmar mi ser, ni el aire que respiro, ni la noche ni el día, nada más cierto que tú, y por eso, que nunca me falte tu amor, que nunca me falte, nada sería de mí si llegas a olvidarme, que nunca me falte tu amor, que nunca me falte, porque moriría en soledad, si dejas de amarme, el travieso de Guayana, Taraudio, puede ser la noche clara, ese brillo en su mirada, ese algo que ella tiene, el aroma que la envuelve, la manera tan extraña, de jugar sobre mi espalda, las burbujas en la copa, el carmín sobre su boca, puede ser la fantasía, que ahora pasa por su mente, ese altar tan sugestivo, tan pausado de repente, el color de su vestido, ese talle sobre el vientre, esta música en el aire, ese algo que enloquece, me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el fuego del amor, la manera tan sensual, a la hora de insinuar, que la llene de pasión, me fascina esa mujer, su manera de querer, me ha robado el corazón, mi amor, me fascina esa mujer, cuando asume su papel, en el cuerpo del amor, esta salsa suena duro en El Travieso, de Guayana, Naraudio. Como un día de sol en invierno, como un lucero en una noche oscura, en un momento frío, un poco de ternura, como un beso de amor en la soledad, un sueño que he deseado a que no terminara, por ti se hizo verdad en cada madrugada, eres la luz que ilumina los caminos, senderos que contigo son tan diferentes, desde que tú estás. Cada palabra, cada detalle, cada pregunta, cada respuesta, cada momento, cada caricia, fórmula mágica que me domina, oasis de amor, en un corazón desierto, así llegaste a mi vida tú, haciéndote dueña de todo, sin darme tregua, amor, bebida perfecta, que calma la sed, de este amor. Digo, en mi camino todo es diferente, tu amor a cada instante se apodera de todo, cuando tú estás y nos dejamos llevar, por la locura de este amor que está mágico, contigo, en mi camino todo es diferente, tu amor a cada instante se apodera de todo, eternamente tú y yo, enredados en una historia de amor, contigo, en mi camino todo es diferente, tu amor a cada instante se apodera de todo, en un oasis de amor, te convertiste en mujer, para mí, tú no eres todo, 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 Tú y yo Enredados en una historia de amor Quiero tenerte conmigo, conmigo Tú y yo Enredados en una historia de amor Quiero tenerte conmigo, conmigo Tú y yo Enredados en una historia de amor Quiero tenerte conmigo, conmigo Tú y yo Enredados en una historia de amor Quiero tenerte conmigo, conmigo El travieso De Guayana Dar audio Y punto Muehuehuehuehuehuehueha